Anunca linda está aquí, ocho candelas para mí. Anunca linda está aquí, ocho candelas para mí. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas va a hacer, con alegría sin placer. Muchas fiestas va a hacer, con alegría sin placer. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí. Los pastelitos va a comer, con almendricas y la miel. Los pastelitos va a comer, con almendricas y la miel. Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas, ocho candelas para mí.